www.feyyaz.com 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 ¿Qué es la suena chicos? ¡Ay! ¡Jol,ol,ol,ol! ¡Ay! ¡Gol,ol! ¡Ganme! 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 ¡D´s hay que pagar para aquí! ¡Es la capacidad de matar para ahora! ¡Muy! ¡Ay! ¡Bienes 40 años! ¡Cómo! ¡Ya! ¡La suena! Inglaterales ¡No hay vieja! ¡Abrado, arrado! ¡Abrado! 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 ¡Core, corre! ¡Corre, corre! ¡Core! ¡Tres, tres, tres! ¡Bamado! ¡Bamado! ¡Quién está fútbol! ¡Queto, queto! ¡Queto! ¡No es bueno! ¡Arriba esto! ¡La banda, la banda! ¡Anda! ¡Aquí! 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 ¡Coge! 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 ¡Ey! ¡Bueno, dale! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! 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 ¿Yo nada más tengo un turno? ¿Pero es que tú no vayas en ese momento? ¡Muy bien! ¡Gracias, Jovey! ¡Gracias, Jovey equipo! ¿Cuántas faltan a la mano? Buen fichado ¡Gracias!